No hace nada, baby, igual te quiero Basta, quieto es el dinero Sin cumplir no me muero Sin tresero no me muevo Falta el aire que bueno Cantas mucho veneno Tocarte hoy y te quiero Estoy en el club, estoy en el club Ando buscándote pero no sé dónde estás Solo quiero saber cómo estás Me pediste tiempo pero no puedo aguantar Estoy ready pa' morir Pero antes quiero verte No me importa nada, solo quiero amarte Pasar tiempo y no puedo olvidarte Cerveza pa' curar las penas Dándome las penas Fumando de la buena mientras me como la escena Cerveza pa' curar las penas Dándome las penas Fumando de la buena mientras me como la escena No hace nada, baby, igual te quiero Basta, quieto es el dinero Sin cumplir no me muevo Sin tresero no me muevo Falta el aire que bueno Cantas mucho veneno Basta te odio y te quiero Basta, quieto es el dinero Basta, quieto es el dinero Creo que no he bajado Inamorado Chari parico de otro lado Para el día entero yo estoy mareado Fumando afuera en un carro parqueado Cómo la pasas ¿Por qué te ves tan bien? Bien Todavía igual todavía no se me pasa Me recuerda demasiado a ti la casa Chau